con buena ocupación hotelera se inició el año dos mil veintitrés en los hoteles afiliados a la CTM dio a conocer la delegada especial del Citiga que Nicanto de un ochenta a un noventa por ciento estuvieron ocupados los hoteles aunque destacó que en lo que respecta a la recuperación de los empleados que se fueron desde la pandemia prefirieron no volver a la isla de las golondrinas y solo se ha podido recuperar un setenta por ciento de la plantilla laboral alrededor de entre ochenta noventa por ciento de la ocupación te puedo decir que al día de hoy consume el experimento un fenómeno muy curioso Jorge en muchas ocasiones podemos decir que la delincuencia es consecuencia de falta de trabajo pero te puedo decir que en consume no pasa eso salvo que tengas una discapacidad motriz muy severa pero estamos experimentando una falta de mano de obra porque aunque tenemos el ochenta o noventa por ciento de la ocupación se está trabajando con un staffing de setenta por ciento setenta y cinco por ciento entonces están abundando las jornadas extras los cuartos extras que nuestra responsabilidad como sindicato es ver que las empresas lo paguen pero de todos modos el desgaste físico que tienen nuestros compañeros pues tarde o temprano pues se va a notar entonces tener el pretexto de que hay delincuencia porque no hay empleo en Cozumel no creo que sea esa la situación si necesitamos más gente que venga a operar los hoteles que ya están o los hoteles que se vayan a abrir tenemos personal muy capacitado pero sí sí se requiere más mano de obra eso es lo que eso es lo que creo que es la enseñanza que nos dejó este cruce entre dos mil veintidós y dos mil veintitrés canal 10 jorge q imagines y vamos al donado y y y y y y y